Amigos, gran noticia en Anime Fighters de la próxima actualización que se viene, dos cosas muy buenas, dale like, suscríbete, activa la campanita y empezamos. Bueno, amigos, uno de los dueños de lo que es Anime Fighters ha publicado hoy temprano lo que es una información acerca de la siguiente actualización que se tiene que ver con tipo un trial, va a ser como si fuera una torre infinita, un infinito, a ver, para que se den una idea, vendría a ser como en Alistarvist y tenía lo que es el infinito, pero, digamos, infinito que sí que no tiene fin, a medida que vas avanzando seguramente vas consiguiendo cosas mejores. Y otra cosa más con respecto a lo que son los avatares, ¿sí? Ahora, vamos a ver directamente con la información que tenemos, ¿sí? Así que, dame un segundo que quiero ver que me toca. Bueno, miren, la información que tenemos hoy en la mañana es esta, miren. Un artemio de Game Anuncios, hoy temprano pusieron, el nuevo Game Mode, que es un nuevo modo de juego, en esta actualización, ¿no? En esta actualización, Infinity Tower, ¿sí? Ahí estamos viendo lo que es Infinity Tower, esto es lo que veníamos hablando recién. Respecto a esto, amigos, es lo que decíamos con, eh, que es infinito. Ahora, no sabemos bien, igual ahora les voy a pasar una foto, eh, ¿qué recompensa nos podrían dar en lo que es el Infinity Tower? Después, otra cosa nueva, es una nueva máquina, también, amigos, en esta actualización, que es Avatar Envolver. No sé, amigos, que es, eh, Avatar Envolver, seguramente Evolucionar, ¿no? De ser Evolucionar Avatar. Esto respecto a los Evolucionar Avatar, yo calculo que, eh, con algún tipo, seguramente debe ser con las mismas monedas, ¿sí? Que nosotros conseguimos los Avatar Coins, o vaya usted a saber, podemos mejorar lo que es nuestro Avatar, ¿sí? Eh, subirle lo que es el tiempo, obviamente, a 0,5, 0,75, 1, ¿se entiende? Mejorar lo que es, eh, el Avatar. Esto, amigos, está muy buena, una máquina. Yo calculo que, a ver, eh, debe ser una máquina, por ejemplo, como la que está acá, ¿no? En el cual vamos a depositar un personaje, nos va a pedir una serie de monedas y le podemos subir lo que es el nivel, ¿sí? Yo calculo que debe ser nivel. Pero con respecto a lo que es el Infinity Tower, me han pasado, amigos, una foto, eh, a ver si lo tengo, al chico. Eh, si me acuerdo, creo que fue Santiago. Ah, mirá, multi fue. Me puso, ¿sí? Esto, amigos, lo había hablado en general lo que es el Caleb. Infinite Tower, eh, no garantiza drop, ¿no? Algo así. Eh, dice drop más un artefacto keep, eh, final del juego, ítems, permanente más un, eh, bueno, amigos, es esto, digamos, esto es lo que vendría a darte lo que es el Infinity Tower. No puedo traducirlo, amigos, pero, eh, dice, te incrementa lo que son las chances con drop, ¿sí? Mientras más drop, mejor son las chances de conseguir mejores cosas, eh, y demás. Pero bueno, con respecto a eso, ¿sí, amigos? Con respecto a eso, eh, el Infinity Tower, yo calculo que va a estar en la parte de acá, ¿sí? Obviamente, va a ser un nuevo, como un nuevo trial, ¿sí? No sé si estará acá, ya está ocupado, capaz que lo ponen acá. Yo calculo, veo que en la parte de acá va a estar el Infinity Tower. Que, a ver, el Infinity Tower, yo calculo que no debe ser con tiempo. Yo creo que te debe pedir algo especial para poder entrar. Como si fuera el Dungeon, ¿viste que el Dungeon te pide moneda? Una moneda de Dungeon. Bueno, eso calculo que debe ser lo mismo. Y capaz que lo pueda hacer uno, dos o tres veces por día, ¿sí? Y calculo que también, si te pones lo que es, eh, te equipas lo que es este. Vas a poder hacerlo mucho más rápido. Eh, digamos, el Dungeon o el Infinity Tower, ¿sí? ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece la idea? ¿Les gusta, amigos? ¿Les gustó la idea? ¿Le puedo gradear? Sí. Fue, amigos, increíble. Acabo, amigos, de gradear el drop. Eh, nivel 12. ¿Qué le pide? No, que no lo puedo gradear, eh. Bueno, lo tengo al nivel 2.2. Porque ahora vamos a hacer lo que es, eh, un cosa. Vamos a hacer lo que es un Dungeon. Ya que estamos, para poder conseguir un par de cositas más. Eh, no tengo doble, doble, dragónic. Dragónic. No tengo doble dragónic, amigos. Me caigo pedazos. Igual, me puedo equipar uno más. Ah, no, para, me falta equiparme lo que es el chaboncito. ¿No? Ah, no, para. A ver ahí. Ah, ahí está. Prepará. Me saco este. Y me equipo otro dragónic más. Ahora sí. Bien. Eh, ahora sí. Tengo por 42 de drop. No está mal. Tampoco está tan bien. Tuki. A mí, también necesitamos conseguir cosas así. 85 drops. Bueno. Excelente. Eh, así que, bueno, vamos a hacer lo que es un Dungeon. ¿Qué les parece, amigos, la idea de hacer lo que, digamos, de, vamos a decir, de Land of Ones? Sí, de ahí. Eh, ¿qué les parece, amigos? La idea de esa, del, eh, Torre Infinita, amigos, Torre Infinita, y aparte lo de, eh, la máquina de Avatar. Será una locura. Va a ser una locura, amigos, eso. Lo estamos, amigos, esperando. Lo vamos a estar esperando. Eh, la idea de, de hacer el Dungeon este, es ver, oh, amigos, increíble. Ya consigo coso. Quiero conseguir, eh, Shards. Quiero conseguir, ya, amigos. Necesitamos urgente Shards. Que no tengo, amigos. Es que no tengo. A ver. Tuki. Bueno, 14. Dos del otro. Me sirve, me sirve. Todo sirve, mi. Esto sirve. Eh, a ver si conseguimos bastantes cosas para, me voy a desequipar este chaboncito. Tuki. Y me voy a equipar este. Porque este, como que se transporta y mata más rápido. No sé. Pienso yo, eh. Obviamente que el otro hace mucho más daño. Pero, al transportarse, creo que, mira, tuki, 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 se transporta esa puerta. Pim, pum, pam. Y ahora sí. Excelente. A ver. Eh, seguimos, seguimos, seguimos. Bien. A ver si conseguimos otra puertita de, de Shards. Vamos a tallarnos de cofres. Ahí está. Igual, se ve bastante largo el dungeon. Se pueden fijar, amigos, en la parte de acá. Se ve muy largo. Se ve muy largo. Bien. A ver si acá conseguimos algún cofre. Acá no hay nada. A ver acá. Tampoco. Igual vamos abriendo puertas, amigos. Lo más importante. Abrir puertas, ¿sí? A ver, acá. Tuki, tuki, tuki. Bien, bien, bien. Matamos a todos. Tuki, tuki. Excelente, amigos. Bien, vamos para abajo. Vamos para abajo. Acá no hay nada. A ver si por el otro lugar. Abrimos las puertas. Bien, tuki, tuki, tuki. A ver, a ver. Bien. Excelente. Matamos ahí. Ahí, voga. Nada. Igual, esa puerta me va a llevar a esto. No importa. Yo tengo que abrir todas las puertas. El otro día, amigos, el otro día. Emperador, sos un noob. Te olvidaste un cofre. Ya lo sé, amigo, me olvidé. La verdad es que se me pasó. Y no me arrecen, amigos. Usted me viene enredando. Me viene enredando. Bien. A ver. Tuki, tuki, tuki. Dos nada más. Bueno, 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 bueno. A ver acá. Hola. ¿Puedo pasar? Bien. Ahí estamos, amigos, juntando las puertas. Excelente. Tiene pinta que, amigos, en cualquier momento consigo una. Un cofrecito, cracks. A ver acá. Bien. Acá termina. Hay que doblar. Y este es al pedo hacerlo porque ya tenemos esta. Acá ya matando acá abrimos las tres puertas. Excelente, amigos. Bien. A ver. Acá hay algo. Bueno, amigos. Bueno, acá tenemos el del jefe. Igual vamos a... Ya lo matamos, amigos, para que sea después más fácil. Bien. Acá, amigos, tenemos la del jefe. Acá, amigos, no hay nada. Y esta es la que hicimos recién que estamos matando al dope. A ver. Matamos ahí. Tuku y tuku. Bastante largo, ¿eh? Bastante grande lo que es el dungeon este. A ver qué hay acá. Nada. Seguramente, amigos, estamos muy cerca de conseguir lo que es un cofre. Cofre Zully. Igual tiene pinta de que va a ser muy largo, ¿eh? Mira, por acá abajo, cuando me lleve por acá, me vaya por acá, más o menos, ¿eh? Pienso yo. Bien, amigos. Sala de cofres. Me llevo bastante lejos, ¿eh? A ver. Si podemos conseguir token clon y demás. Dos cofres. Bien. Bueno. No está nada mal. Un token dungeon. Bien. Recuperamos. Y 35. Y tenemos la llave. Bueno. Ahora, amigos, hay que devolver hasta el fondo de todo. Para poder conseguir más puertas. Obviamente, amigos, hay mucho más. Así que, a ver si las conseguimos. Tuki. Último cofre. No hay más cofres. Pensé que iban a haber mucho más. Pero se ve que no. Tres cofrecitos, amigos. O, amigos, acá hay tres cofres. A ver. Bien. Uh, amigos, un token clon. Amigos, Shishin en el chat, ¿eh? Token clon, amigos, me tocó. Bien, amigos. Hemos recuperado un token clon. Ahora tenemos cuatro. Siete giros. Bastante poco. Igual podríamos dupear. Ahora vamos a dupear. A ver si podemos conseguir un poquito más. Y. Mucho más, ¿no? Bueno, hemos conseguido un par de shards. Vamos al boss, amigos. Ahí vamos a conseguir algo más. Eh. Vamos al jefe. Sí. A matar al jefe. Último sala del cofre. A ver si. Ahí. Capaz me puede tocar otro token clon. O. Eh. Bueno. Conseguir muchas cosas más. Eh. Así que. Vamos de derecho por acá. Doblamos a la izquierda. Acá. Y tenemos el bozardo. Bien. Eh. A ver. Último cofre. Última sala del cofre. Tuki, 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 tuki. 400 Y. Lo matamos rapidísimo. Tiki, tiki y tiki. A ver. Tiene que haber cuatro cofres. Sí. No, tres. Bien. Acá que me das. Bien. Sí, sí, amigos. Me tocó otro. Amigos. Otro token clon. Cinco. Hemos conseguido dos token clon. Amigos. Dos token clon en este coso. Y tenemos 20 giros. Bien. Y 233 de estos. Ah, sí, sí, en el chat, amigos. Me voy a ir clonando giros requiem. Sí, sí. Me voy a clonar un par de coso. 20 de estos. Ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada. FBS. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto puedo? Ah, tengo que esperar para poder equiparme lo que es este. Así lo puedo hacer más rápido. Amigos. Espero les haya gustado lo que es el video. Gracias a todos por venir. Nos vemos mucho. Adiós, guapos.